Hace un par de semanas, Juan Carlos no imaginaba la dura batalla que le esperaba. A inicios de abril, su vida cambió por completo, después de dar positivo de COVID-19. Todo comenzó con una irritación en la garganta, acompañado de otra serie de síntomas que lo llevaron al aislamiento domiciliario. En el aislamiento, cuando estuve unos días de esa manera, empecé a perder el sabor de la comida. Entonces, para mí, ya me empecé a alarmar y dije, bueno, ¿qué está pasando? En ese momento, cuando empezó a suceder eso y empezó de alguna manera a ya empezar a tener temperatura y tener dolor de huesos, de cuerpo y poquito de cabeza, entonces nosotros decidimos hablar a la Secretaría de Salud. Una vez confirmado el diagnóstico de coronavirus, desde casa comenzó con el tratamiento guiado por los médicos, pero tras unos días llegaron las complicaciones, por lo que rápidamente fue trasladado a una unidad de salud, llegando hasta el área exclusiva para pacientes de COVID-19. Yo estuve un día más aquí en casa, ¿verdad? Tuve una noche en la que no dormí, he conectado un tanque de oxígeno ya, ¿verdad? Y al día siguiente, a las siete de la mañana, seis y media, ya no aguanté, me entró un colapso, donde al parecer el día de hoy, puedo contarlo, mis pulmones se colapsaron por la inflamación, ¿verdad? Y ya no podía ni aguantar ni con el tanque de oxígeno, ¿verdad? Al aumentar la gravedad de su estado de salud, tuvo que quedarse hospitalizado. Médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros pasaban. Todos sin rostro, al estar totalmente cubiertos. Ahí Juan Carlos dice, encontró apoyo y palabras de aliento. Ni siquiera le miraba su cara, ¿no? Yo nomás sabía que en el pecho traen sus nombres y sus puestos, decía Mayra, y se te quedan grabados esos nombres, ¿no? Marcos, un camillero, ¿verdad? Que siempre atento, otra persona que pasaba y me decía, campeón, adelante. Desde el doctor que llegaba, te da un golpecito en la espalda y vamos a salir y quiero verlos, quiero verlos vivos, ¿verdad? Si van a regresar aquí, regresen, pero a traernos comida o cosas así, ¿verdad? Manera de chusca, pero que te motivaba, ¿no? Claro. Entonces, también desde ver esa motivación hasta ver desmotivación, ¿no? A veces en algunas personas que ya no podían, ¿no? Y que estaban sufriendo. No era lo único dentro del covidario. Fue cuando se dio cuenta que existían muchas posibilidades de que no saliera de ahí, por lo que ya había escuchado anteriormente sobre este virus. Seis personas conmigo. De hecho, entramos una persona adulta, más adulta que yo, una señora, entró casi juntos entramos, ella y yo, ¿verdad? Y ella creía que iba nada más a revisión y, ¿no? Pues hicieron todo el protocolo que me hicieron a mí porque en realidad ya la habían llevado porque ya estaba contagiada también con el virus, ¿no? Desafortunadamente esa persona pues no logró librarla, ¿verdad? Ya tuvieron que entubarla porque no pudo aguantar esta boca abajo, que es la recomendación que te dan para que la oxigenación sea mejor. Ya una vez más estable, pudo regresar a casa y seguir con el aislamiento domiciliario. No sin antes desinfectar todas las áreas y hasta deshacerse de objetos personales. Se tuvo que sanitizar toda la casa, ¿verdad? Se pagó para que vinieran personas a hacerlo, a toda la casa, patio. Muchas cosas personales se tuvieron que tirar de las que yo había agarrado. Otras se sacaron al sol, se hicieron todos esos protocolos, ¿verdad? Y pues yo estuve 15 días dentro de mi cuarto, ¿verdad? En el que pues yo no salía para nada, absolutamente para nada. Toda la comida me la ponía en una mesa y yo iba y la agarraba, ¿verdad? Y lo mismo, echaba en bolsas y salía, ¿verdad? El mismo protocolo que tenían allá dentro de la misma institución, yo lo tuve que seguir aquí, ¿verdad? Y obviamente con medicamento, ¿verdad? Salir del hospital era solo un obstáculo que había librado en su tratamiento en contra del coronavirus. Y es que la enfermedad estaba acompañada de una baja en el estado anímico. Entonces son momentos muy difíciles que se viven posterior a salir de un hospital. ¿Verdad? Sales con muchísimo miedo, tus emociones están en alto y bajo, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, yo tuve que tomar unos medicamentos en la mañana y otros medicamentos en la noche para poder dormir, porque te queda el pánico, porque no puedes dormir. ¿Verdad? Los primeros días y le dije al doctor, no puedo dormir. Le digo, tengo miedo, siento, tengo los olores que había en el lugar ese, ¿verdad? Y está el pánico, todavía no se va. Y por otra parte, la incertidumbre de no saber exactamente cuándo fue el momento que el coronavirus llegó a su vida. Es una situación muy difícil de decir. Yo me contagié aquí, ¿no? Por lo menos porque no había personas que yo viera que tuvieran el problema. Pero hoy sé que hay personas que son asintomáticas y no tienen nada. En mi casa nadie se contagió y yo estuve aquí todos los días y me moví en la sala, me moví a mi recámara, andaba en todos lados. Y este, nomás al final estuve aislado, pero regularmente los días de principio donde fueron de mayor contagio, yo estuve en contacto con personas aquí en mi casa y pues afortunadamente no hubo, este, infección por parte de nadie, ¿no? Entonces, de la misma manera alguien podía verme a mí, este, contagiado, ¿no? Y, este, y pues no supe exactamente dónde, ¿no? Al dar su testimonio, no dudó en también dar ese mensaje a la población que todavía no entiende la emergencia sanitaria que se vive actualmente. Y los comprendo, ¿no? Sin embargo, sí los invito a concientizar porque hay familias que están dañadas y familias que ahorita están sufriendo, ¿verdad? Como para hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Hay personas que ahorita están debatiéndose entre la vida y la muerte y sobre todo personas que los están auxiliando para salir adelante, ¿no? Y es triste que no valoremos esa parte del ser humano, ¿no? De un ser humano que está arriesgando su vida por ayudarnos, ¿no? Tras una dura batalla desde el hospital y después en casa, Juan Carlos es hoy en día un paciente recuperado de COVID-19. Con imágenes de Enrique Viveros, Tania Plateros, Meganoticias.